Así es mis amigos, ahora May Bukele los ha unido, recuerdan a estos dos muchachos Bien amigos, miren lo que pasa, que la calle los hizo enemigos, dice, pero los convirtió en hermanos Esta imagen debe ponernos a pensar que en un momento de cólera puede arruinarnos la vida Los protagonistas de esta historia encontraron ya en el proceso que podría ser una bonita amistad Pero las consecuencias de sus actos deberían afrontarlas Miren, ahora son amigos, recuerda usted esta parte de aquí abajo de esta imagen Bueno, esa parte de abajo es cuando se estaban enfrentando, ¿verdad? Recuerda que por la calorada discusión, quizás por la falta de salir al bosque, a tomar aire Quizás en actividades, al aire libre, a hacer deportes Y en esto también está colaborando lo que es el gobierno El gobierno de Salvador estaba viendo esto, miren Pues nos referimos a esta noticia, este fin de semana los salvadoreños disfrutaron De los diferentes eventos deportivos con total seguridad Los elementos de la policía se trasladaron a estadios de Santa Ana, La Unión, Huachapán Para garantizar la tranquilidad de los asistentes Miren, maratones Esto es lo que se debe hacer para que la gente también se relaje, canalice Analice sus energías Eso es, incluso, oiga bien, las mascotas hay que sacarlas porque si no ellas son agresivas Las mascotas también es lo que recomiendan los especialistas y caninos Y en animales que tiene que salir, que tiene el animalito que salir a tomar el sol Con su cadenita, obviamente, ahí bien agarradito para que no se le vaya a ir O no se le vaya a meter en problemas, miren Entonces hacer deportes, organizar maratones Lo que estábamos hablando en un video atrás Que esto es súper importante Ya que así la población ya no piensa más En que solo se tiene que bajar de su vehículo A buscar problemas Así que, qué importante es que se organice en deportes Y se apoye en todo esto Porque esto contrarresta lo que es el ocio El estar pensando cosas que no son positivas Así que, qué opinan ustedes, mis amigos Qué opinan de estas actividades Qué otras actividades quieren O creen ustedes que sea bueno que se incluyan Como por ejemplo, maratones Para beneficio de instituciones Posiblemente podrían ser como para ONGs Para los niños que padecen algún Que tienen algún padecimiento Para ancianos, para sí Los podrían recaudarse a fondo Por medio de las inscripciones De los participantes Así se podrían organizar maratones enormes Solo son ideas bonitas y hermosas Que se pueden llevar a cabo Que en otros países se hacen Incluso aquí en Honduras Los domingos se detiene el tráfico En muchas carreteras Por maratones que hacen de miles de personas O sea que, por eso les digo Siempre es bueno traer lo bueno de allá Y también poner lo bueno de acá Lo mejor de ambos mundos Esto ayudaría bastante ¿Qué opinan ustedes amigos? Además de tener muchas canchas de fútbol y demás Así es mis amigos Que esta imagen podría ponernos a reflexionar Y esperamos entonces Que cada uno de nosotros sepamos Que estas cosas no son Realmente ponerse con alguien en la calle Significa que usted ni lo conoce No sabe si es buena persona Si es mala persona Imagínense que estos dos Los dos hicieron amigos Y se cayeron bien después ¿Qué cosas van? Entonces es lo que muchas veces Provoca a veces Uno ser prudente Entonces uno Mejor Seamos prudentes Dice A ver que dicen los comentarios O sea si era en básica Te agarrabas con uno De tus compañeros Y mientras cumplías el castigo Te pasaba la cólera Y te hacías más chero Imagino que chero es más amigo ¿Verdad? Hay amores Dice otro Excelente Dice Entonces Esos son los comentarios que hay Ahí no solo acá pasan esas cosas Dice Solo acá pasan esas cosas Dice Vane Benitez Bueno también les digo Que acá en Honduras También pasan Aunque en menos Porcentaje Será porque se hace más deporte No lo sé Pero lo importante Es que se pueda lograr Mejorar estos temas Dice Bueno Ahí están todos los comentarios Pareja fueron a encontrar Al Tabo Dice Saludos